LABORATORIO SACRE LABORATORIO SACRE CEREBRO ¿Qué vamos a hacer esta noche? Otra vez con la misma pregunta ¿No estés cansado de preguntar lo mismo? ¿Pero qué ratón pelotudo besó? ¿Pregúntale al ratón P.I.? Al ratón Shirley Al super ratón Al G.I.M.K.I.M.S. Al Juancey de los ratones peranaicos Al P.I.O.N.S.A.R.E. No sé si el P.I.O. sale su ratón o qué cosa es Para que, para que me acomodara Entra y tenga su cabio De G.I.G.I.G.I.G.A.D.A.R.E. Lo mismo que hacemos todas las noches Todos los días, todas las mañanas Todas las tardes y madrugadas, Pinky Escuchar Lunáticos Viajantes Radio Las 24 horas Donde es rock and roll No morirá HANA OS Lo mismo porque Vuelve la Una vez Un saludo Esto es lo que pasa Lo mismo que hacen Que lleve una ¡Suscríbete al canal! Me acompañan, soy Eli Bass y esto es Bajoneando. ¡Suscríbete al canal! Volvemos al aire, volvemos al vuelo de Mentes en el espacio. Ahí sonaba la presentación de Bajoneando y tengo un saludo gigante para mandar a mi querida Vale, que fue la que pidió la canción de Once Tiros, la Canao, que está cuidando a su abuela allá en Uruguay en el Hospital Evangélico y están escuchando. Así que, bueno, está durmiendo ahora la abuela. Tiene sus 94 añitos. Ah, estás grabando, qué bien, qué bien. Así que, bueno, le mandamos un beso a la abuela. No sé el nombre de la abuela, así que después poneme ahí el nombre. Así queda grabadito y se lo mostrará después. Bueno, también Mujer del Caleoscopio me dice... Mandar saludos a los Neptunianos que se sumaron varios a escuchar y pide la canción del Ganso de la Tabaré. Va con las lecturas. Con las lecturas ya tenemos la canción, ya la elegimos, pero bueno, vamos a ver si la podemos hacer sonar más tarde. A nuestra querida Sirena de Aguas Claras, que ahí se comunicó y está escuchando. Bueno, Aníbal, ¿escuchaste? Te está escuchando. Ah, bueno, entonces después, cuando te diga la canción, voy a decir unas palabras. Bueno, Aníbal, pero no te pongas tipo cursi, todo ese tipo de cosas. No, 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 vos quedate tranquilo, jugá conmigo. A ver, Rogelio Aguas acaba de mandar una foto. Confíen en mí, Rogelio Aguas presidente y con una banda presidencial, lentes negros, chaqueta... No, 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 mortal. Lo voy a poner en estado de WhatsApp. Bueno, señores y señores, estamos en el momento de bajoneando, así que... Eli Bas, ¿estás por ahí? Estoy por acá, Polito, ¿cómo va? ¿Cómo va, Eli Bas? ¿Qué tal? ¿Qué tal el día? Acá. Hermoso, hermosa, hermosa tarde, acá mateando un poquito. Bueno, me alegro. A nosotros... ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Pero nosotros, viste, que nos gustan más los días grises, ¿no? Es verdad, nos gusta más la lluvia, el frío. Pero bueno, un día de sol no viene mal para que se seque la ropa. Sí, está bien, es verdad, para la ropa fundamental. Ayer tuvimos toda la madrugada con un ventilador prendido secando en la campera que no se secaba más, no sabés. Pero bueno. No, terrible, terrible. Así que bueno, se agradece de vez en cuando un día de sol. Está, chao Aníbal, gracias por todo. Bueno, Eli, ¿con qué te venís en la tarde de hoy? Pará, antes de eso, antes de eso, te quiero preguntar. ¿Estás al tanto de que hay un debate político? Ahora, enseguida, después de tu columna, viene el debate. Sí, estoy al tanto. Estoy al tanto y, por supuesto, tengo mi preferencia, ¿no? A ver. Y más después de lo que acabo de escuchar. Nada, ya está, vamos con Anita. ¿Con Anita? Mirá vos. Sí, yo también. Sí, vamos con Anita. A ver, ya está, estamos cansados de payasos. Ya sabemos lo que hacen los payasos en la política. Basta. Basta. Aparte, ese señor, mucho chamuyo, o sea, no, 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 se metió con los ídolos, explota la cabeza de los ídolos, se quiere meter con el fútbol. No, ya está, listo. Demasiado. Sí, la verdad que sí, yo tengo una opinión bastante parecida a la tuya y que me parece que tira para el lado de Rogelio es Aníbal, que, bueno, como le prometí un cargo político, anda ahí, yo qué sé, alcahueteándolo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en la tarde de hoy. No, mira, ya mucha gente dijo, síganme, no los voy a explotar, ¿viste? Y así quedamos. Bueno, bien. No, no, me mata la foto. Voy a ver si la puedo compartir desde el WhatsApp web de Estado, porque es genial. Bueno. ¿Sabes lo que es esa foto? ¿Sabes cómo le dicen a esa foto? Pianta votos. Le dicen a esa foto, eh. ¿Pianta votos? Pianta votos, así no. ¿Qué quiere decir pianta votos? Sí, que resta votos. En vez de sumar, resta. Resta, ahí la estoy compartiendo. A ver si se puede esto. Sí, ahí se pudo. Bueno, bien. Eli, contanos en qué te venís en la columna de hoy. Bueno, la columna de hoy, como ya habíamos hablado el sábado pasado, habíamos anticipado que se venían nuevas secciones embajoneando. Exacto. Y esta vez, bueno, la verdad que es una canción que a mí me gustó mucho la historia de la canción en sí. Después, bueno, vi la historia del bajo, pero fue por la historia de la canción. Está buena. Es sobre un jardinero. Opa, a ver, decinos más, contanos más. Me gusta, me gusta. Bueno. Aparte que te digo algo. En West Echo, sí, decime. Me gusta el suspenso que le metes. Sana. Y sí. Sana. Y sí, vamos a ir. Dale, dale, sabe nada. Es así, mirá. Hay una persona que está durmiendo. Está durmiendo en la casa de su amigo. Su amigo tiene una casa en West Sussex. Y estaba durmiendo ahí, entre sueños, algo lo sobresaltó. El sonido de unas botas de goma pisando cerca de la ventana. Le pregunto al amigo, ¿qué es eso? Y el amigo le dice, no, quédate tranquilo. Es el jardinero del lugar. Un verdadero hombre de campo. En palabras del actor de la canción, es un tema que habla de salir de momentos difíciles. Es una metáfora, digamos. Él dijo que la hizo pensando en salir de todas las cosas ácidas. Nada de amor, nada de paz, nada de flores. Está cantada en primera persona. Ah, qué misterio, qué misterio. Me encanta, me encanta, me encanta. Te digo algo más, te digo algo más de esta canción. No se incluye en ningún disco de la banda. Es verdad, es un single de 1968. Es un single. Exactamente. Y solo aparecen recopilaciones. Listo, ¿la dejamos ahí? La dejamos ahí, me encanta. ¿La dejamos ahí? Bien. ¿Arrancamos? Bueno, arrancamos, tirala nomás. Listo, ahí va. Queridos lunáticos, una nueva sección se suma a Bajoneando. Grandes bandas. Sí, esas bandas que no pueden faltar. Las mega estrellas del rock mundial. Como no podía ser de otra manera, se inaugura esta sección con sus majestades satánicas. Hoy los invito a escuchar una canción que se tocó en vivo más veces que todos sus otros clásicos, estando presente en la setlist de todas las giras. Y otra de las particularidades de esta canción es que en su versión de estudio, el bajo, sí, señoras y señores, el bajo fue tocado por Richards y el bajista Bill Wyman se encargó de los teclados. Como dijiste, Pablo, nos vamos al año 1968, más precisamente al mes de mayo. Los Rolling Stones lanzan el single Jumping Jack Flash. Momento entonces de disfrutar del clásico e inconfundible sonido Stone. Soy Eli Bass y esto fue Bajoneando. Hasta la próxima, viajantes, y buena vida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video